Hola amigos de Ciencia Cultural, en la nota de la semana les vamos a hablar acerca de la remembranza histórica cuando Chile invade puertos bolivianos. Estos sucesos se registran el 23 de marzo de 1879 donde se da el primer enfrentamiento armado de la guerra del Pacífico, entre las tropas chilenas y bolivianas en cercanías de Calama. Es así que Eduardo Avaroa opuso resistencia junto a un grupo de civiles y murió en la condena. ¿Quieres conocer acerca un poco más de esta historia? Acompáñame en la siguiente nota. Pasó más de un mes desde que el 14 de febrero que Chile ocupó la ciudad boliviana de Antofagasta para impedir el remate de la compañía chilena de salitres y perrocarriles que fue confiscada por el gobierno altiplánico luego de que se firmara y se negara pagar el impuesto de 10 centavos por quintal de salitres. Es exportado, esto hace que se violente el tratado firmado entre ambos países en el año 1874 en el que impedía a Bolivia con nuevos impuestos a las empresas chilenas. El origen del conflicto se genera en febrero de 1878, cuando Bolivia establece un nuevo impuesto a la empresa chilena por 10 centavos de exportación de quintal de salitres. Fue entonces que Chile insistió y le advirtió que no se consideraría el ligado al tratado de limítrofe de 1874. Si Bolivia no suspendía el impuesto, por el contrario, Daza rescindió la licencia a la compañía chilena. Embargó sus bienes y los puso en remate. Fue el 14 de febrero de 1879 donde las fuerzas militares chilenas ocuparon la ciudad boliviana de Antofagasta y avanzaron en pocos días hasta el lugar. Bolivia se declara en estado de guerra contra Chile el 1 de marzo de 1879. Tras la negativa de Perú de permanecer mutrado. Chile declara la guerra a ambos aliados. Es por eso que el 6 de abril, Perú declara que el caso debe pasar a ser expulsores, es decir, la entrada en alianza secreta con Bolivia. Ante el avance del invasor a Caracoles y con los residentes bolivianos que eran amenazados, Cabrera ya como el coronel de artillería salió a Calama para poder organizar la defensa del territorio boliviano. Junto con el personaje de Eduardo Avaroa, el 23 de marzo de 1879, Calama fue tomada por el ejército chileno después de la resistencia de 135 voluntarios de la defensa boliviana. Avaroa y otros valientes defensores cayeron abatidos por las balas enemigas en el río Loa. Los territorios disputados se ubican en el desierto de Atacama que tenían acceso por el mar. En los seis primeros meses Chile logró su supremacia naval, es decir, conquistar las zonas austeras del desierto. La firma y el pacto de tregua entre Bolivia y Chile se da en el año 1884, donde da fin al estado de guerra entre ambos países. Y llegamos al final de la noche. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para encontrar más contenido. Mi nombre es Verónica Mamani y conmigo será hasta la próxima. Vuelvaنica Mamani y conmigo será hasta la próxima.